Que nadie piense en mí, soy mi periódico, aquel que muerde de mis sueños, ya me muerde. La voz que me cantó al oído, ya se marchitó, el sol de su nariz, ya se muerde. Que nadie piense en mí, que nada cambia, volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde, pero no me queda claro que no soy. No solo recordar que un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Pero todo acabó, ya todo terminó. Y ganó mi herida en el alma, que era mi vida, mi primavera y mi mañana. Mi cielo hacia el azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchó y todo terminó y me dejó asombrándolo en el alma. Que nadie piensa en mí, soy mi periódico, aquel que compartió mis sueños. Que nadie piensa en mí, soy mi periódico, aquel que compartió mis sueños. Que nadie me repita la palabra, volver a ser feliz es imposible. No solo recordar que un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. No solo recordar que un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Y un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Y un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Y un día fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Y una verdad fue volcada entre sus brazos, que me echó en la ciudad de amor y puso mil caricias en mis manos. Y una vez, muchas gracias. Gracias.